a fin de poder comer de las víctimas de la Pascua. ¡Queremos ver a Pilato! Entonces, Pilato salió donde ellos y les dijo, ¿Qué acusación trae contra ese hombre? ¡Dícese el Cristo! Si este no fuera malhechor, no lo hubiéramos puesto en tus manos. Pues, con ustedes en un silencio. A nosotros no nos es permitido matar a nadie. Ese poder es tuyo. ¿Eres tú, el rey de los judíos? ¿Dices eso de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho tú? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, mis ángeles me habrían defendido para que no cayese en manos de judíos. Más mi reino no es de acá. Porque tú eres rey. Así es. Yo soy rey. Yo para esto nací y para esto viene el mundo. Para dar testimonio a la verdad. Solo a quien se pertenece a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿De qué verdad te hablas? Yo no hay ningún delito en este hombre. Con dos aplausos, Pilato manda a buscar a un preso de Barrabás y fue puesto ante el pueblo. Ya que tienen la costumbre de que le pongan libertad un preso por la Pascua, ¿quieren que le suelte al red de los judíos? A ese no. Si no, va a robar. ¡A robar! ¡A robar! ¡A robar! ¿Y qué hacemos con el red de los judíos? ¡Crucifícale! 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 ¡No! Le pondré un castigo y luego lo dejaré ahí. De esta forma, los guardias se llevan a Jesús para golpearlo cruelmente. ¡A robar! ¡A robar! Y le hicieron una bomba de escuta que habían presado y le golpearon con una caña y le escupieron. La finidísima tortura la que dio Cristo. Tortura de la flagelación y de la burla sangrante. Los azotes terminan en coronación de espinas. Y después de haberlo golpeado cruelmente, a Jesús lo llevaron otra vez ante Pilato para ser juzgado. ¡Crucifícale! Nosotros tenemos una ley y según esa ley este hombre debe morir porque se ha hecho llamar Hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me hablas? ¿No ves que estás en mis manos el dejarte ir? No tendría poder alguno sobre mí si no te fuera dado desde lo alto, por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mucho mayor. Si sueltas a este no eres amigo del César puesto que todo aquel que se hace rey se declara contra el César. Pero si aquí tienen a su rey ¡Crucifícale! 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 ¡A su rey! Voy a crucificar. ¡No tenemos otro rey más que el César! ¡Crucifícale! 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 Segundos de silencio. Pilato mira a todos lados como buscando una solución. Luego mira al reo, todavía pensativo y se vuelve al pueblo diciendo... ¡Inocente soy yo de la sangre de este juicio! ¡Crucifícale! ¡Que recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! ¡Crucifícale! 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 Y es de esta forma que los guardias se llevan a Jesús para ser crucificados. que infamia de la soldadesca que escarnio de falsos acontecimientos la burla de las xenoflexiones y los golpes en la cabeza al dolor moral se une el físico y después de tantos golpes Jesús es conducido hacia aquel calvario contemplemos a Cristo sufriendo en nuestras familias la violencia ha tomado fuerza en muchos hogares los látigos morales de insultos, boches, grosería y desahogos y así fue como llevaron a Jesús cargando con su propia cruz salió desde la ciudad hacia un lugar llamado Calvario ¡Gracias! 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 Aquí levanto mis ojos Aquí te habitas en el cielo Aquí levanto mis ojos ¡Gracias! 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 Mientras Jesús era conducido a su calvario, el pueblo vivía gritando que le crucificaran. A la derecha, por favor, todo el pueblo, a la derecha, por favor. A ti, que no me lo digan, crucificaré, crucificaré, crucificaré. ¿Cómo están los ojos de los esclavos? ¿Cómo están las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su miseria. La fuerza de Jesús ya se estaba agotando y cae por primera vez. Este hombre no llegará muy lejos si alguien no le ayuda. A ver tú, ¿cómo te llamas? Simón de sirena, Señor. Ayúdate. Ustedes, los romanos, han hecho la cruz. Sin embargo, nosotros, los judíos, somos las que con ella cargamos. Cárdenla a ustedes. Ayúdale. Y a uno que pasaba del campo, llamado Simón de sirene, fue forzado a llevar la cruz junto a Jesús. Nadie quería ayudarlo. No hubo espontáneos. El sireneo es obligado por los soldados a llevar la cruz de un condenado a muerte. Hay muchos sireneos forzosos que se compran o alquilan, pero no lo hacen por compasión. Ser sireneo es no rehuir la cruz del hermano. Es entender el evangelio de sufrimiento. Es ser solidario. Del hombre humillado. Contemplemos a Cristo en nuestras familias. Entre nosotros, hay testimonios muy hermosos de personas que saben compadecerse. Y ayudan de una manera u otra a familias muy pobres o en situaciones muy difíciles. Una hermosa muestra de esos sireneos son todos los dominicanos que desde el extranjero envían puntualmente a los familiares de aquí parte de la remuneración de su trabajo para aliviar la situación de los pobres, para pagar los estudios de los hijos, hermanos o parientes y para proporcionar a los suyos un mejor nivel de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 A Jesús lo seguía un gran gentío del pueblo Y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él Jesús cae por segunda vez Las fuerzas se le están agotando Jesús se vuelve a las mujeres de Jerusalén Lloraban ellas porque ahí estaba el Maestro Con tanto sufrimiento Meditación Lloraban las mujeres de Jerusalén Jesús reprendió sus lágrimas Con extrañas palabras de advertencia No hay que llorar con lamentos estériles Que no alivian ningún dolor del mundo Todos somos invitados a llorar con realismo Sobre nosotros mismos A no ser lañideros de los demás El llanto del cristiano debe ser arrepentimiento La justa penitencia La conversión Dichosos los que lloran porque serán consolados Los que siembran entre lágrimas Cosecharán entre cantares ¡Suscríbete! Seguimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Las fuerzas de Jesús se están agotando y cae allí por tercera vez. Mientras esas mujeres estaban llorando, Jesús se dirige hacia ellas y les dice... ¿Hijas de Jerusalén? Por mi, lloren por ustedes y por sus hijos, porque vendrán tiempos en que dirán... Luchosas las esternas, dichosos los vientres que no concibieron y los putos que no dieron de mamá. entonces comenzarán a decir a los montes caigan sobre nosotras y los fiados sepultados pues si el árbol verde se trata de esta manera con el seco que se hará Señor Jesús que nos miras con amor y te compadeces de todos perdona nuestros falsos lamentos haz que sepamos dar la sequedad de nuestras vidas egoístas para florecer con frutos de amor sincero que vi, reina, siglos de los siglos, amén seguimos que siga, que siga que siga ¡Joooo! ¡No! ¡Pierre! 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 un grosor fue por ahí no Jesús, camino al Calvario. Y allí en aquel lugar ya estaban los malhechores. Donde iba a ser crucificado el Maestro. Estaba llegando el momento. Porque en Él está la salvación. Y allí en Jesús, el que va a ser crucificado. Abra el camino. Para cuando caiga. ¡No! 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 Un saludo. Un saludo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ten que se, ok! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, hijo, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón, hijo, déjame morir contigo, no. Mi mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¡No, no! ¡Supérense, no la rompan! Échenla a la suelta para ver quién se la saca. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete! ¡Me la saqué! Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver que yo puedo venir a salvarte. No, 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 no. No, 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 no ¡Espera! ¡Ese hombre ya está muerto! ¡En verdad, este hombre era el hijo de Dios! ¡Y así se cumplió la escritura! ¡No le quebrarán ni un solo hueso! ¡Oración! ¡Señor Jesús! ¡Hemos meditado tu pasión! ¡Hemos contemplado tu muerte! ¡Hemos llegado a tu sepulcro! ¡Tú que tuviste tres días sepultado! ¡Concédenos la gracia de entender que nuestra vida y nuestra muerte es una espera de la resurrección gloriosa! ¡Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos! Esta ha sido la dramatización de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo ¡Vamos a vivir esto! ¡Vamos a contemplar en este día esta pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo! agradeciendo a cada uno de ustedes que años tras años van a la parroquia Santísima Trinidad a ver esta dramatización que con mucho esmero con mucho esfuerzo y mucha entrega hacen estos jóvenes año tras año muchas gracias a ustedes y el próximo año si Dios quiere nos volveremos a encontrar ¡Gracias! Gracias.